¿Cómo se trabaja el merlé? Las preguntas van a tener hoy respuesta, pero atentos, vamos a profundizar de tal forma en el gen merlé que ni siquiera va a ser apto para todos los públicos. Este vídeo va a constar de dos partes, una primera parte para nivel propietario, amante de los animales, curioso y una segunda parte un poco más técnica solo para aquellos que ya sean un poco entendidos en genética. Si queréis poder ver únicamente la primera parte o quedaros hasta el final. Para que podáis entender todos los conceptos que se van a tratar en este vídeo, tenéis el vídeo de conceptos básicos en el canal que podéis consultar antes de ver este o si tenéis alguna duda. Porque vamos a utilizar palabras un poquito más técnicas como son locus, alelos, dominancia y quizás os perdáis un poco. Así que si estáis preparados, coged palomitas. ¿Qué es el merlé? Porque el merlé ni siquiera es un color, es un patrón. Es un patrón que se da en el perro. Pero puede haber merlés de muchos colores. Y esto es lo primero que tenéis que saber, ¿vale? El gen merlé es el locus M y es un gen dominante. Vamos con la primera parte del vídeo. Merlé básico. Imaginaros el merlé como un virus. Una pequeña porción de ARN que se adhiere al ADN del perro modificándolo por completo. El merlé fue una mutación tan extraña y tan extraordinaria que se ha dado una única vez en la historia. Quiere decir que todos los perros merlé actuales provienen de aquella mutación original que se dio hace más de 150 años. Hay más de una ventana de razas en las que el merlé en esos orígenes ya estaba presente desde el principio. Pero hay otra serie de razas en las que ha sido introducido de forma más actual. Y siempre que hablamos de genes, hablamos de si son dominantes, recesivos y demás. El gen merlé es un gen dominante incompleto. ¿Por qué dominante? Es dominante porque con una sola copia ya se expresa. Pero es incompleto porque no logra eliminar completamente el resto de pigmentación del perro. Sino que en algunas zonas sí y en otras no. Es un dominante que no llega a completar, no está completo, no abarca toda la extensión del perro. ¿Y de qué depende? ¿Qué es lo que hace que algunos merlés muestren mucho parte de merlé y otros muy poco? Eso lo veremos un poquito más adelante, en la segunda parte del vídeo. Lo más importante que diré en todo este vídeo y lo fundamental y básico que tenéis que aprender para trabajar con merlé, es que nunca bajo ningún concepto se pueden cruzar dos ejemplares merlés. ¿Por qué no se puede? Porque esto podría dar lugar a que alguno de los cachorros fuera homocigótico para merlés, es decir, que tuviera doble merlés, merlés de padre y merlés de madre. Y esto no puede darse. ¿Por qué? Porque se ha relacionado los casos en los que hay doble merlés en cachorros que tienen problemas de audición, de visión y algunas malformaciones. ¿A qué se debe esto? Esto no es por culpa del merlés. Aquí es donde vamos a los falsos mitos y leyendas. ¿Gen merlés es el culpable de tantas afecciones de salud, como dicen? El problema no es el gen en sí. El gen no es que tenga ningún efecto directamente sobre la visión ni sobre el oído. El hecho de que algunas partes del cuerpo no tengan pigmento, no tengan melanina, es lo que hace que algunos cachorros puedan tener problemas de visión o de audición. Pero esto no es exclusivo del gen merlés. Esto pasa cuando nace algún perro albino, cuando nace algún perro blanco, extremadamente blanco, un pie que prácticamente no tiene pigmento. El problema no es el merlés en sí, sino la falta de pigmentación, ya que el oído y la vista necesitan de la melanina para terminar de formarse. ¿Vale? Entonces, lo más importante que diré en todo este vídeo es que dos ejemplares merlés nunca deben cruzarse. Si evitamos esto, está solucionado. Porque no es el merlés el causante de esos problemas de audición o de visión, sino la falta de pigmento. Y es tan sencillo como controlar que no se crucen dos ejemplares merlés. Así a priori puede parecer sencillo, porque como el gen merlés es dominante, siempre que un perro sea merlés lo vamos a ver por fuera, y entonces con no cruzarlo con otro merlés ya está. Ni siquiera necesitaríamos pruebas de ADN. Pero no es tan sencillo. Porque hay algunos casos en los cuales el merlés puede estar oculto. ¿Cuándo puede estar el merlés oculto? Lo veremos en un ratito. Primero, vamos a empezar por el principio. Hemos dicho que el gen merlés es una mutación que afecta al ADN del perro, que es un dominante incompleto, que le afecta pero no en todo su cuerpo, sino en algunas partes, de forma completamente aleatoria. Esto hace que los perros merlés son perros tan especiales porque son completamente únicos. No pueden haber dos perros merlés iguales. Son irrepetibles. Son únicos. De ahí la belleza y la singularidad de este tipo de pelaje. ¿Cómo funciona el merlés? Pues en esta parte del vídeo vamos a hablar solo de dos alelos. Pero no hay solo dos alelos del merlés. Pero esto lo vamos a dejar para los más avanzados. Vamos a partir de la base que hay dos alelos de merlés. Como el merlés es dominante, tenemos el alelo M, que es un perro merlés. ¿Vale? Y tenemos el alelo M minúscula, que es un perro no merlés. Sencillo. Ya dijimos en otros vídeos, en la genética básica, que los perros son diploides. Quiere decir que tienen dos alelos. Uno de su papá y otro de su mamá. Para cada uno de los genes o locust que hay, un perro tiene dos alelos. Uno que le da la madre y uno que le da el padre. Estos alelos pueden ser iguales o distintos. De todo esto, si necesitáis un repaso, ir a genética básica. Pero en el gen berlés tenemos básicamente, digo básicamente porque al final del vídeo veréis la sorpresita, tiene dos alelos, merlés y no merlés. Esto es muy sencillo. Un perro que tenga dos alelos de no merlés, es no merlés. Un perro que tenga un alelo de merlés y uno de no merlés, es merlés, porque es un gen dominante. Y un perro que tenga dos alelos de merlés, es el perro doble merlés, que debemos evitar a toda costa y que no debe darse. Pero sería así muy sencillo. No merlés, merlés, doble merlés. Y no tiene nada más. Y con no cruzar dos ejemplares merlés, está todo solucionado. Vale, esta es la parte de genética básica, reproductiva. Pero no es todo tan sencillo, porque ahora vamos a ver a los tipos de merlés, los colores que hay y cuándo puede estar oculto. Si hemos dicho que un perro que tenga este ADN es un perro merlés y que el merlés dominante, siempre que yo tenga un perro con este, con esta combinación en el Locus M, tendré un perro merlés. Pero ¿cuándo puede ser que yo tenga este ADN y que no vea que el perro es merlés? Por ejemplo, cuando está cubierta en crema. A esto le llamaríamos merlés fantasma, que no es lo mismo que merlés críptico, pero como el merlés críptico es un concepto mucho más complejo, solo interesa al personal que quiera información avanzada sobre el merlés. Le llamaremos merlés fantasma ¿por qué? Porque no lo vemos. Está ahí, pero no lo vemos. Por esto se le llama merlés fantasma. Un perro, ¿por qué los crema no pueden expresar el merlés? ¿Por qué no lo vemos? Eso tiene una explicación. El merlés se expresa en la eumelanina. Recordad que dijimos que la eumelanina son los pelos negros. Los negros y todas las diluciones del negro. Como la crema, hace que un perro no pueda tener eumelanina en ninguna parte de su cuerpo, sino que todo es feumelanina, es decir, que todo es color rojo, que realmente no es rojo, es crema, pero se le llama así, rojo recesivo, no puede expresarse. No puede. No puede. En la crema, el merlés no puede expresarse porque como necesita, modifica la eumelanina y un perro crema es todo feumelanina, pues no hay merlés. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vosotros diréis, inciso, ¿por qué un perro crema no puede expresar el merlés y un perro faun expresa el merlés? Porque los fauns realmente no son completamente, completamente dorados en todos los casos, sino que muchas veces muestran sombras, pequeñas capas de pelo, como que el pelo de abajo es de un color, las puntitas de otro, tienen partes de cuerpo más oscuras, por eso, además, los cachorritos nacen más oscuros y se van aclarando con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el merlés en los faun? Que nacen merlés y tienen alguna mancha, pero según van creciendo, el merlés va desapareciendo. No es que desaparezcan, su ADN sigue estando y el merlés sigue estando, es solo que al no tener parte de negro no hay donde expresarse. Y entonces queda muy clarito, muy difuminado, pero eso no quiere decir que sea merlés fantasma, porque el merlés está ahí, lo que ocurre que lo tenía de nacimiento y se le ha ido aclarando, pero sigue estando. ¿Cuál es el merlés fantasma? En la crema, que no nos lo deja ver. Entonces, si yo tengo un perro crema y quiero saber si es o no merlés, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacerle el ADN, pero también hay otros indicios, porque el merlés no afecta solo a la parte del pelo del perro, afecta a todo el perro completamente, afecta a sus ojos, a su piel, afecta a todo. Entonces, en algunos casos, podemos ver cómo el merlés se expresa en los ojos de esos perros crema. Recordemos que en el buldo francés el color de ojos azul no está presente a excepción de los merlés. Y no todos los merlés tienen los ojos azules y no tienen los ojos completamente azules, sino así como las manchas se distribuyen de forma completamente aleatoria en el pelo, también se distribuyen de forma completamente aleatoria en los ojos. Y un perro puede tener el ojo completamente azul, uno sí, uno no, un trocito. Entonces, si tenemos un perro que tiene ojos azules o trozos de ojos azules, manchas de ojos azules en sus ojos, ese perro es merlés y está oculto bajo la crema. También puede mostrar manchas en el paladar, en las almohadillas de las patas, aunque siempre, evidentemente, la forma más certera de saber si un perro crema lleva merlés es hacerle el ADN. ¿Dónde pasa también? En los piet. ¿Por qué los piet también pueden ser merlés fantasma? Porque hemos dicho que eso los expresa en los pelos negros y un perro piet que sea completamente blanco no va a tener ningún pelo negro y lo cual no puede expresarse. ¿Qué haría yo en estos dos casos? Pues nunca cruzaría ningún perro crema ni ningún perro completamente blanco con un merlés. Y ya no solo porque esos dos ejemplares puedan ser merlés fantasma, sino porque estamos hablando de que el perro necesita melanina para formar su pigmento y en el caso del perro que es completamente blanco no tiene melanina apenas porque el blanco es la ausencia de ese pigmento. Es como cruzar dos perros piet extrem, dos perros que sean muy, 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 muy blancos, muy piet, con muy poco. Tampoco es aconsejable por esto porque puede causar problemas de visión y de oído. Bueno, y esta es la forma básica, en la cual puede quedar oculto un merlés y es el merlés fantasma. Luego ya iremos más adelante a ver aquellos perros que sin expresar nada de merlés, teniendo un montón de negro en el cuerpo, tienen un alelo merlés o dos y eso es el merlés críptico, pero eso es para más adelante. Sigamos profundizando. Hemos dicho que el merlés es un gen dominante incompleto, hemos dicho que tiene dos alelos, hemos dicho cómo puede quedar el merlés oculto en la crema y que no deben cruzarse nunca dos ejemplares merlés. Y ahora vamos a ver qué tipos de merlés existen. Pues el merlés puede darse completamente en todos los colores y platrones, es decir, yo puedo tener un perro Fauni Merlés, puedo tener un perro Black & Tanny Merlés, puedo tener un perro New Shade Isabela Merlés, el merlés puede estar presente en todos los colores. Entonces, el merlés no es el color, ¿qué haremos para nombrar ese color? Primero decimos el color de base, por ejemplo, Blue, y siempre de último el merlés. Un Blue Merlés, un Blue Brinderpied Merlés, siempre el merlés va en el último lugar. Primero el color de base y luego sus modificaciones, patrones y demás, como sería el antán, como sería el merlés, porque recordemos que el antán tampoco es un color en sí mismo, porque tenemos perros negros que son antán, perros lilas que son antán, ¿vale? Os voy a poner algunas fotos de algunos ejemplos para que veáis algunos tipos de merlés. y y y y y y esto es básicamente de una forma muy sencilla explicado el g merlé resumen no es un color sin un patrón sólo puede darse en estado hetero cigótico nunca hay que cruzar dos merlés y el color resultante del merlé se verá influido por todos los demás locos que lleve el perro es decir si el perro iba a ser atigrado pues será atigrado y merlé si el perro iba a ser blue sería bru y merlé si el perro iba a ser cocoa a pie del perros cocoa a pie merlé es decir que más va a afectar a ese perro todo lo demás va a verse afectado no sólo por ese alelo sino por todos los demás por eso es un dominante incompleto y poco más tiene es un color precioso y teniendo siempre la precaución de no cruzar dos ejemplares merlé y mejor dejemos los crema para que se crucen con ejemplares que no sean merlé hay locos que tienen cinco alelos pero sólo van a tener dos tienen dos posibilidades y esas dos posibilidades pueden ser iguales y distintas da la casualidad que el gen merlé sólo tiene dos alelos merlé y no merlé ojo asterisco en la segunda parte del vídeo desmentiré esto que acabo de decir ya que no hay sólo dos alelos en el merlé sino siete pero esto es tan complejo y tan complicado que olvidarlo y el que de verdad le interese que se quede hasta el final qué es el merlé exactamente de dónde sale el merlé el merlé surgió hace aproximadamente unos 250 años fue una mutación tan extraña y tan 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 rara que sólo se ha dado una vez en la historia todos los perros merlé provienen de aquel primer ejemplar merlé las razas principalmente que tienen el merlé desde sus orígenes son las razas de pastoreo las razas de pastoreo y especialmente europeas así que se intuye que esa primera mutación pudo darse en un perro de pastoreo europeo pero todo esto son suposiciones lo que sí es cierto es que se sabe que hace más de 150 años que existe porque los primeros libros de orígenes de alguna de las razas puras ya por el 1800 ya habían ejemplares merlé tenemos pinturas del siglo 19 con ejemplares merlé pintados en ellos pero no ha estado presente desde el inicio en todas las razas cómo ha sido introducido en las otras razas pues evidentemente cruzando algún ejemplar merlé no hay otra explicación entonces imaginaros al merlé como un virus es como una pequeña partícula de ARN que se adhiere en el ADN del perro en algunos puntos concretos haciéndolo mutar haciéndolo cambiar pues esto es el merlé y ahora ya vamos a la segunda parte del vídeo vamos a ya terminar de volvernos locos y vamos a hablar del merlé ya a nivel avanzado hemos dicho que el merlé solo tenía dos alelos mentira hemos dicho que la única forma de que un perro fuera merlé y no se viera merlé es que fuera merlé fantasma mentira y diréis y por qué esta mujer se ha hinchado de mentirnos para decirnos ahora que lo que nos ha dicho anteriormente es mentira es que está muy loca no es que esté muy loca es que básicamente con que sepáis que hay dos alelos ya os da para trabajar así un poquito y que sepáis que hay merlé que puede estar ahí y ahí tengáis cuidadito también pero realmente no es así originalmente la primera vez que se detectó el merlé en un laboratorio y se pudo analizar el gel merlé lo que localizaron fue el cuerpo del gen pero el merlé este dibujo es completamente abstracto no es la realidad sino que me lo voy a inventar para que lo podáis entender pero el gen tiene una cabeza un cuerpo y una cola casi hago un triángulo son los juegos del calamar esto es el gen merlé cabeza, cuerpo y cola qué pasa que la primera vez que en el laboratorio detectan el merlé identificaron el cuerpo entonces si encuentran el cuerpo del merlé el perro es merlé si no encuentran el cuerpo del merlé es un perro no merlé pero no se fijaron en la cola en la cabeza ni en la cola porque qué más da pero si se dieron cuenta cabían merlés con la cola muy larga y merlés con la cola muy cortita y merlés con la cola mediana y bueno pues no profundizaron más allá es decir había cuerpo de merlé el perro es merlé qué pasó atentos de repente se empiezan a testar perros que no son merlé un perro por ejemplo un perro imaginaros un perro completamente negro un perro que claramente no es merlé y que además es todo negro todo de umelanina que tiene que expresar el merlé van a hacerle su analítica de color y de repente le sale que el perro es merlé o más loco todavía que el perro es doble merlé qué pienso yo si soy el dueño de un perro de color negro y lo llevo al laboratorio y me dan este resultado ya me han estafado saca cuartos me han sacado dinero ha habido un error me han cogido el ADN de otro perro me han engañado esto qué es la genética no vale para nada no funciona están todos locos pensaban que eran errores pero bueno pero qué pasa si yo testo un perro me pasa una vez me pasa dos veces me pasa tres veces me pasa que otra vez y dijo ojo aquí está pasando algo raro pues bueno resulta que cuando quise hacer este vídeo a mí hay un tipo de merlé que me gusta mucho que es el merlé mosaico pero yo no entendía bien del todo cómo se daba el merlé mosaico y por qué se daba entonces me puse a investigar y di con un estudio un estudio de 12 años de una criada de la raza catajoula una raza de perro de caza estadounidense que era una auténtica apasionada del gen merlé que dedicó 12 años de su vida en hacer un estudio el cual culminó con la publicación de un libro completo exclusivamente sobre el gen merlé otra loca del coño lo mismo que yo que explicaba todo esto o sea ella se encontró con esos perros que de repente no tenían que ser merlé pero estaban dando merlé qué pasaba aquí entonces se puso a trabajar en estrecha colaboración con otros laboratorios y testaron más de 180 perros merlés y no merlés hijos de merlés y una hicieron un estudio poblacional muy grande y qué 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 descubrieron descubrieron que no sólo hay dos alelos como os he dicho antes sino que hay siete alelos y descubrieron que esa longitud de las colitas sí importaba es decir el tamaño como siempre sí importa cómo importa porque se dieron cuenta que la longitud de la colita era directamente proporcional a la cantidad de merlé que estaba expresando ese pelo por fuera es decir había merlés con una cola tan pequeña que no tenían nada de merlé por fuera y había merlés con una cola tan grande que eran casi merlé entero y había merlés con una cola mediana que estaban salpicaditos con manchas muy chiquitinas y entonces se dieron cuenta que la cola sí afectaba pero los test al buscar sólo el cuerpo no podían distinguir otra cosa que un perro que tuviera merlé o no tenía merlé es decir había perros que tenían la mutación pero era tan pequeña tan pequeña que no llegaba a poder expresar nada en el perro no le afectaba no podía expresarlo físicamente entonces ¿qué es eso? eso queridos amigos es el merlé críptico segundo concepto abstracto que os daré os habíamos dicho que el merlé fantasma es aquel que está pero yo no lo veo porque está cubierto en crema pues el merlé críptico es aquel que está pero es tan pequeño es tan mínimo que no afecta al perro entonces diréis ¡buah! qué peligroso ningún perro del mundo va a poder cruzarse con un merlé sin hacerle pruebas a los dos porque ahí sí tiene merlé pero es merlé críptico yo lo junto con mi perro merlé y entonces salen enfermos pues no ¿por qué no? porque en ese caso no habría ningún problema ¿por qué? porque hay algunos casos y me da mucho miedo decir esto porque con la gente hay que tener mucho cuidado repito lo más importante que diré en todo este vídeo es que nunca deben cruzarse dos ejemplares merlé para evitar el doble merlé el doble merlé ¿vale? pero ahora voy a decir que un merlé críptico puede cruzarse con un perro merlé sin que llegue a pasar nada pero es que ese perro no será exactamente doble merlé sino será merlé críptico y merlé y esto no produce absolutamente ningún defecto en el perro pero ¿por qué me da miedo decirlo? porque lo mismo que he dicho que el merlé críptico es un merlé que es tan pequeño que no afecta y no se ve esa persona puede irse al inicio del vídeo ver lo que es un merlé fantasma ver un perro crema en el cual no se ve el merlé cruzarlos y luego decir me dijiste que podía hacerlo no listillo de turno que entiendes las cosas como quieres por favor no confundas el merlé fantasma con el merlé críptico porque la liamos así que lo mejor es que no cruces ningún perro merlé con otro merlé y se acabó pero ahora para los avanzados para los que me vais a prestar atención de verdad lo que os voy a decir el merlé críptico tiene una colita tan pequeña que no llega a hacer ningún cambio en el perro entonces hemos dicho que el problema del merlé es que le quito demasiada melanina y puedo hacer que un perro sea ciego, sea sordo y ese no le está provocando ningún cambio es lo mismo que esté que que no esté prácticamente entonces ahora dicho esto vamos a explicar los siete alelos reales que hay del merlé tenemos primero un perro que no es merlé que es la M minúscula ese perro no es merlé ahí no hay merlé es decir, le he hecho el ADN y no han detectado en el ADN del perro luego tenemos el merlé críptico que es esa colita tan chiquitina que no funciono no hago nada luego tenemos el merlé críptico plus el merlé atípico el merlé atípico plus el merlé normal y el merlé arlequín y ahora diréis mmmmm muy bien ya te has pasado no sé ya me he pasado ya le hemos liado ya y ahora qué ahora qué hacemos con esto cómo se trabaja con esto pues veréis estos dos no afectan prácticamente no afectan al perro no tiene una cola tan pequeña que no le no no llegan a producir ningún cambio estos dos mmmmm por sí mismos no pero en combinación con estos sí este es el merlé tradicional normal corriente el que estamos acostumbrados al ver el común el que vemos y este es el merlé arlequín vale las colas aquí no hay merlé y aquí van de más chiquitita a más grande qué es este merlé arlequín es un merlé que si el merlé normal tiene la cola muy grande este tiene una cola extremadamente larga muy larga son merlés que pueden presentar partes del pelaje de color blanco sin que el perro sea portador de pie ni lleve pie o sea el único motivo para que el perro tenga blanco en el cuerpo es que su cola de merlé es tan larga que en vez de ser el merlé normal es el merlé arlequín al cual le pusieron este nombre porque por la similitud con el color arlequín del garandanes y estos son los siete tipos de merlés que hay os voy a dejar una pequeña imagen que explica cómo de larga tiene que ser una cola para que se considere este, 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 este pero yo pienso ya que entrar en eso quizás sea pasarme ya y tampoco es cuestión de volverlos locos simplemente saber que existen con saber que existen es suficiente sabiendo que no hay ningún riesgo de que yo cojo un perro que no es merlé pero tengo un merlé críptico oculto y lo cruce con un merlé y me dé problemas de salud sabiendo esto ya se puede empezar a trabajar pero yo creo que lo mejor y lo ideal para que no se pierda información es el que el que esté realmente interesado en cómo interactúan todos estos alelos cuando se mezclan es que se lea el libro os voy a dejar en la descripción la autora del libro y cómo conseguir el libro el libro no está en español el libro actualmente sólo está en inglés, alemán en italiano pero no está en español yo lo que hice fue comprármelo en inglés y no tuve más remedio que hacer la labor de traducir aquellas partes que no entendía y leerlo y tirar de diccionario en las partes que tenía alguna duda y demás pero es un libro muy interesante y que está muy bien y bueno como realmente esto nos interesa poco porque no sabemos si en el bulldog francés hay algún ejemplar que tenga merlé críptico o que tenga merlé atípico y lo único que nos vamos a encontrar y nos va a importar solo es que sea un merlé de verdad de hecho el laboratorio que tenemos aquí en España solo nos distingue entre los dos alelos primeros de merlé o sea solo nos sabe decir si un perro es merlé o no es merlé pero no nos sabe decir si un perro tiene merlé críptico para eso habría que tirar de otros laboratorios por ejemplo aquí en Europa tenemos a la buclín que la buclín sí que nos sí que nos detecta diferentes alelos más allá del simplemente merlé o no merlé y ahora vamos al lío y bueno hemos hablado del merlé fantasma hemos hablado del merlé críptico pero me queda un concepto que abordar que me encanta que es el merlé mosaico y ya diréis venga ya vuélvete loca dalo todo qué es el merlé mosaico de dónde sale qué significa merlé mosaico pues el merlé mosaico es ni más ni menos que un perro merlé que en vez de tener todas las manchas merlé del mismo color tiene manchas de distintos colores de repente en vez de salirle todas las manchas por ejemplo imaginaros que es un perro black merlé un perro que sería negro con merlé de repente tiene trozos de pelo negro trozos de pelo grises de merlé y de repente otro tono de gris de otro color o un trozo de chocolate un trozo entonces quiere decir eso que ese perro lleva chocolate o que porta chocolate no eso es porque es merlé mosaico y las manchas del merlé se dan de varios colores diferentes pero por qué pasa esto esto puede llevar a confusión es más hay una cosa que se da muy muy a menudo que es que de repente sale un black merlé es un perro negro que tiene manchas de merlé pero como el merlé les hace las manchas de color gris y el blue es color gris al ver un perro que tiene manchas grises piensan que es blue y te dicen es blue merlé pero señora si tiene la nariz negra tiene los labios negros y tiene las manchas negras en el cuerpo cómo va a ser blue marichocho es imposible no puede no puede un perro blue no puede tener nada de negro en su cuerpo porque el blue es una dilución del negro y si tengo la nariz negra y tengo pelos negros es que no soy blue porque tengo manchas blue porque no son blue son grises son merlés que el merlé es gris qué pasa con un perro merlé mosaico que de repente me saca una mancha marrón y yo digo eres chocolate tío es que el padre chocolate lleva chocolate pues no tiene por qué simplemente que el merlé ha salido de ese color entonces qué tengo que hacer para saber si ese perro es chocolate o es blue o es Isabela o es lo que sea miradle el color de la nariz un perro el color de base de un perro es el color de su nariz porque por ejemplo puedo tener un blue faun que tendrá el pelo marrón marrón de faun amarillo dorado pero la nariz la va a tener blue no la va a tener negra puedo tener un perro chocolate faun que va a tener la nariz chocolate aunque el perro sea faun aunque el pelo sea faun es decir la nariz es nuestro chivato es el que nos va a decir el color de base del perro en caso de duda entonces si tenemos un merlé y no estamos seguros de cuál es el color de base de ese merlé mirarle la nariz vale entonces que me voy por las ramas que es el merlé morsaico es un merlé que hace las manchas de muchos colores por qué pasa esto ahora ya voy a joder la marrana ya del todo o sea todo lo que habíais aprendido hasta ahora conmigo o sea no para de mentiros os he dicho que el merlé tiene dos alelos y resulta que tiene siete y os había dicho que un perro solo puede tener dos alelos de cada uno de padre y una de madre y os he vuelto a mentir porque resulta que en algunas contadas ocasiones excepciones un perro puede tener más de dos alelos de un locus no que existan más de dos ya sabemos que de uno mira del merlé existen siete pero no va a tener los siete tendrá dos no va a tener los siete tendrá dos o no qué pasa por qué un perro puede tener más de dos alelos por qué ya vamos ya a complicarnos la vida de esta manera por eso os digo que esta parte es sólo para entendidos porque realmente no no vale la pena complicarse tanto la vida pero es que como soy friki y me gusta quiero que disfrutéis conmigo por qué un perro puede tener más de dos alelos pero resulta que el merlé es tan jodidamente interesante que cuando se lo pasa un perro imaginaros yo tengo una hembra que no es merlé y un macho que es merlé y es merlé típico vale el merlé típico el merlé común y corriente y de repente este perro se cruza pero cuando está en estado de embrión y está repartiéndose el merlé en el cuerpo de repente ocurre una mutación y una parte de la cola o sea porque os acordáis que he dicho que el merlé es como un virus que se adhiere al ADN del perro en todo el ADN del perro pues yo me empiezo a venir por aquí por aquí por aquí me empiezo a pegar me empiezo a pegar vamos todos como soldaditos ahí a pegarnos porque la cola no os lo he dicho pero la cola son un par un par perdón que se me ha hecho hasta de noche intentando grabar el vídeo la cola son un par de pares de base que se repiten continuamente pili y mili 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 un ejército entero de pili y milis de pares de base que se repiten que de repente cuando el embrión se está formando el merlé dice atacar y entonces estos pili y mili se reparten y se enganchan en diferentes puntos del ADN del perro ¿no? y de repente una parejita de pili y mili que va por aquí caminando y dice que yo llevo mucho peso que yo estoy cansada voy a cortarme un poco y de repente tenemos un perro que tiene su merlé con su cabeza su cuerpo y su cola pero de repente se ha producido una réplica en la cual esa cola es más corta las mutaciones siempre se dan acortando o sea no se puede alargar siempre se acortan no se alargan siempre se acortan y de repente esa cola que es más corta que ya no es exactamente igual produce un efecto diferente solo en este trocito porque se ha dado una y un montón de pili y mili que han ido a sus sitios del ADN y han hecho todas lo mismo pero esta parejita de pili y mili que se han acortado porque llevaba mucho peso dicen pues yo hará un efecto diferente y en vez de hacerte la mancha de color gris te la hago de color café y por eso hay merlés que de repente tienen manchas de merlés de distintos colores de merlés es porque ha habido un acortamiento porque ha habido una pequeña mutación y algunos de estos pares de base no han reproducido la información literal que tenían que dar es decir yo tengo que darte este mensaje pero te lo doy un poquito más corto porque no tengo ganas de hablar y eso da lugar al merlés mosaico no sé si se habrá entendido pero eso es el merlés mosaico y entonces que pasa que como reproducen esos perros porque ahora de repente le hago un ADN a un perro y le testo un merlés y de repente me encuentro que el perro es así un alelo dos alelos y de repente tiene otro más corto que lo ha modificado también a su manera distinta pero que pasa si solo han sido dos pilis y milis en una parte muy chiquita y el perro tiene casi todas las manchas iguales y de repente solo una de un color distinto que muchas veces si le hacemos el ADN en sangre o en saliva solo detecta esto y no nos damos cuenta y dices pues no porque mi perro es mi y mi punto y no tiene nada de eso hazle el ADN solo de los pelos de la mancha más clarita a ver que te sale porque en este fantástico libro de nuestra amiga marie de la escritora que os comenté que escribió el libro sobre el estudio realizado se dieron cuenta de que cuando las pruebas se hacían en sangre o en saliva muchas veces en esos perros que tenían la mutación y tenían más de dos alelos solo detectaban el principal el más grande digamos que el que estaba más repetido digamos las pilis y milis más abundantes pero si se cogía en vez de muestra de sangre muestra de pelo y se cogía justamente del pelo de esa mancha que era más clarita ahí encontraban la mutación cuando podemos ver la mutación en una analítica de sangre cuando en vez de ser solo una pareja de pelis y milis que han mutado han sido bastantes hay bastante maile mosaico y muchas manchas de esas distintas y entonces como que está más interiorizado como que el par de base principal pasa a ser la mutación y no el original vale que pasa cuando este perro se reproduce solo puede pasar uno recordar que los perros son diploides y a veces pasan cosas raras pero la genética funciona como funciona es decir cuando este perro tenga un hijo le puede mandar este o este o este y hasta ahí puedo leer porque realmente esto es tan complejo y tan complicado tan complicado que si seguimos profundizando probablemente llegar a un punto que es que ya no nos estemos enterando de lo que estamos hablando pero eso es el merlé mosaico quedaros en definitiva que un perro merlé mosaico es un perro merlé que tiene manchas merlé de varios colores diferentes no todas las manchas iguales y que esto es debido a que en algún momento cuando era un embrióncito y se estaba repartiendo el merlé en el cuerpo en vez de ser todo el merlé igual de repente un par de marchitas decidieron ser distintas ir por libre y distintas y eso es un merlé mosaico así que ya hemos aclarado en el vídeo los tres temas abstractos los tres conceptos abstractos de los que os quería hablar y que supierais diferenciar un merlé fantasma un merlé críptico y un merlé mosaico merlé fantasma el merlé que está un merlé de pleno derecho un merlé que está que se hace que se puede hacer notar porque se va a hacer notar en su descendencia pero que no lo vemos como un fantasma donde puede estar escondido bajo la crema escondido en un perro completamente blanco pero en su descendencia tendrá merlé y nunca puede cruzarse con un merlé que era el merlé críptico el merlé críptico es un merlé que tiene un merlé tan sumamente chiquitito 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 y ridículo que no llega a afectar al perro con lo cual no se ve merlé por fuera pero si hacemos una analítica de ADN podemos detectar la mutación merlé en el cuerpo del perro y el merlé mosaico es un merlé que tiene manchas merlé de distintos colores también que os suene que os suene por si queréis profundizar y leer el libro que existe el merlé críptico el merlé crítico plus el merlé atípico el merlé atípico plus todo esto son simplemente catalogaciones de las distintas longitudes del merlé el merlé típico que es el merlé normal y corriente y el merlé arlequín ahora vamos a hablar del merlé arlequín qué pasa con el perlé arlequín dijimos que el gen merlé era una cabeza un cuerpo y una cola y que según la longitud que tuviera esa cola se catalogaba en uno de los de los alelos diferentes y se dieron cuenta que de repente había un fenotipo de merlé fenotipo es como se ve un perro por fuera un tipo de merlé hay un tipo de merlé que por fuera presentaba mucho color blanco el blanco está relacionado con el pie pero de repente se le hacía el ADN a ese perro y ese perro no era pie ni portador de pie ni tenía pie de ningún tipo y dices porque tiene blanco el perro pues resulta que cuando el merlé tiene la cola demasiado larga o sea más larga más larga de lo normal provoca áreas en las que el perro no tiene la inhibición completa de todo tipo de color que eso da lugar al blanco o sea es un perro merlé con mucho merlé y blanco que no quiere decir que sea doble merlé porque los doble merlé pueden ser un perro con mucho merlé o un perro prácticamente blanco ¿cómo diferenciar un perro doble merlé de un merlé arlequín? haciendo una prueba de ADN para realizar las pruebas de ADN y que detecten los siete alelos los tendremos que comprobar si en nuestro laboratorio son capaces de detectar esos siete tipos distintos de alelos de merlé que hay o si únicamente nos distinguen entre un perro merlé y un perro no merlé y bueno esto ha sido todo sobre el gen merlé no sé si habré resuelto algunas dudas o os habré creado algunas más como es un tema bastante complejo y soy consciente si queréis dejarme alguna pregunta o alguna duda que os haya quedado dejármela en los comentarios y lo que haremos es que el directo del mes que viene una parte de la charla la podemos dedicar a resolver todas estas dudas que queden en los comentarios de este vídeo sobre el gen merlé sus alelos sus colores cualquier tipo de duda que os haya podido quedar y bueno a grandes rasgos esto ha sido todo sobre el merlé evidentemente es mucho más extenso pero tampoco quiero volveros locos si de verdad estáis interesados os recomiendo que leáis el libro que os dejo abajo en la descripción y bueno espero que os haya gustado no sé si habré resuelto vuestras dudas os habré creado muchas más si os ha quedado alguna duda porque esto es un tema muy complejo en la genética no es como las matemáticas que dos más dos son cuatro porque aquí partimos de las variables que hay factores imprevistos como son las mutaciones como son los cambios y más en el merlé que es un gen tan único entonces si os ha quedado alguna duda dejármela en los comentarios y en el directo del siguiente mes una parte de la charla la aprovecharemos para resolver estas cuestiones estas dudas que hayan podido quedar así que nada como aquí no todo es blanco ni negro sino que también hay merlet pues para gustos los colores espero que os haya gustado la charla y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau